Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el Padre Byron. El día de hoy quiero enseñarles la distinción entre santiguarse, persignarse y signarse. Presten mucha atención. Es algo muy sencillo, pero que a la vez causa a veces mucha confusión. ¿Qué es signarse? Signarse son las tres cruces pequeñas, una en la frente, otra en la boca y otra en el pecho. Esto es signarse. Santiguarse es la cruz grande, aquí, ¿no? Es la cruz grande. Y persignarse es, digamos, la unión de las dos, de la signación con el santiguarse. Es decir, es esto. Esto sería, entonces, persignarse. Se utiliza, por ejemplo, el signarse cuando escuchamos el Evangelio. También se utiliza el santiguarse cuando comenzamos la Eucaristía. O también cuando recibimos la bendición. Y utilizamos el persignarse, por ejemplo, cuando comenzamos el Rosario. Y normalmente hasta incluimos unas palabras que decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Sin embargo, en la liturgia esto no es que hay que decirlo. Uno solamente lo hace en silencio. Bien, queridos hermanos, solamente esta es la enseñanza del día de hoy. Dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.